Bueno, la verdad que es una situación un poco extraña, ¿no? Porque llegar a estas alturas sin tener un aliciente así muy, muy, muy grande pues es un poco complicado en el mental, pero también sabemos que nos quedan varias semanas de estar aquí nos quedan dos partidos que evidentemente vamos a ir a ganar y ya te digo, si es verdad que el partido del día 3 de junio pues vamos a encararlo con todas las ganas de hacer un buen partido y ganarlo No, pero nosotros sí que tenemos ilusión en ir a ese partido y ganarlo Sí es verdad que venimos de un mes que la tensión competitiva no la tenemos es evidente que el equipo que queda en otro grupo pues habrá competido hasta el final y nosotros no ha sido así Bueno, al final es un trofeo más, yo tuve la suerte de poder jugarlo y ganarlo hace varios años y al final te queda un buen sabor de boca si lo ganas Evidentemente no va a cambiar nuestra temporada ni para bien ni para mal si lo ganas y lo pierdes pero si lo ganas te vas a las vacaciones con un buen sabor de boca e intentaremos eso, ir ahí, competir al máximo y ganarlo Sí, es verdad que nos faltó un poquito de tensión, de competir un poquito más es verdad que se parecía un poquito a los partidos de la primera vuelta es difícil, es difícil encarar estos partidos porque al final ya has conseguido tu adjetivo que es muy grande y lo hemos conseguido con muchísima tantalación y es complicado encarar esos partidos también te hace darle mucho más valor a lo que has conseguido porque sabiendo que cuando bajas un poquito el listón de dar tu 100% cualquier equipo te complica incluso en casa y lo vemos cada partido que nos vamos al 100% que es muy difícil ganar por lo tanto te hace dar más valor a lo que has conseguido tantos partidos sin perder, tantos partidos siguen ganando y conseguir el objetivo de subir con tantas semanas de interacción Sí, es verdad que creo que el año que viene nuestro objetivo tiene que ser la salvación después de tantos años que el Racing ha subido y ha bajado el año siguiente pues lo importante es que el club crezca dentro de fútbol profesional dentro de la segunda división y ir paso a paso ya te digo, va a ser muy complicado, las categorías están para algo y vamos a anotar ese cambio pero ya te digo, a competir al máximo igual que este año ir partido a partido y ya veremos dónde nos situamos Y ya te digo, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, sinau y إلى las Shiris, te decir, da una cosaura muy difícil en Bona, te decía, pero si, va a ir descansar